Música México ¿Qué es lo que cuento como hecha la carrera? No, pero es claro que lo que are aquí Dama hay que dar y ya Pero esto está chuchao, loco ¿Está chuchao? ¿Tú no ves el motor como suena? Con turbina de avión y todo ahora hablándome de corte por ese corte a ti yo te lo vuelvo nada manito tú quieres vamos a darle que los motores están aquí y cuando tú le quiere dar porque no le voy a dar de gratis yo me lo voy a pasar cualquiera cualquiera que venga como tú yo no te puedo dar lo mismo a ti y si tú te me vas por ahí mismo voy al pinto que es lo que hay voy al pinto que es lo que hay no te lo hagas vamos voy al pinto pon al chadillo pero mira todo pero mira todo tus venes voy al pinto voy al pinto voy al pinto voy al pinto mi motor te dejo cuidándome el motor y te vas a prenderlo que estas procura compadre con mi motor y van a echar carrera con el motor el motor ni es delimitado va a hacer lo mio va a hacer lo mio va a hacer el motor no aporte por lo mio esta loco esta gente vamos a echar a pie no se vamos a echar a pie 1,2 y 3 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 1,2 y 3